¿Qué análisis se puede hacer del partido de este empate? No, hoy no hicimos un buen partido, eso está más que claro. La verdad que no pudimos en ningún momento lastimar a Rafaela y sobre esos partidos que en otro momento lo hubiésemos perdido, pero bueno, hoy se empató y queda esa sabor amargo de no haber podido ver ese conflicto más que intentamos por ganar. ¿Se empató gracias a Seba? ¿Sosá? Sí, sin duda, sin duda que hoy Seba hizo un gran partido. Obviamente que al tapar el pená y después tapó otro pan a mano, increíble. Fueron esos partidos que el arquero te salva y hoy la verdad que el juguayo lo salvó. Fabián, ¿qué le faltó al equipo para llevarse esta victoria, una victoria como local? No, nos faltó un poco más de decisión de tres cuartos de cancha para adelante. Creo que el equipo no fue claro, no pudimos generar peligro como estamos acostumbrados nosotros a generarlo en base al juego. Y la verdad que bueno, no fue un buen partido, así que vamos a tener que seguir trabajando para mejorar y poder sacar los tres juntos al fin de semana que viene. ¿Extraña mucho a Prato? Sí, Prato siempre se extraña, porque es un jugador que en un partido así por ahí termina ganando el partido él. Así como hoy Sosa nos dio la mano para no perderlo, Prato muchas veces cuando nos toca jugar un partido así, donde no tenemos muchas luces, él lo termina ganando. ¿Y pensás que el empate fue justo o era mejor para la paleta? Sí, un poquito mejor para Rafaela, parece, ¿no? Si somos sinceros creo que Rafaela tuvo las situaciones más claras. ¿Se atendió el planteo de Rafaela con tres puntas? No, 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 pero lo veníamos viendo, lo venimos estudiando en el video. Igualmente eran dos puntas, lo que pasa es que los dos volantes por afuera a veces quedaban colgados, pero en realidad jugaron con dos puntas, ¿no? Con Albert Tenga y la otra chica, ¿no? ¿Por qué al equipo le cuesta crear situaciones claras de gol? ¿Falta con el medio? No, no, porque no tuvimos claridad, son esos partidos donde no son claros y tanto el partido pasado con Belgrano como este, nos faltó tener más decisión y más claridad para crear situaciones de gol. El partido que jugamos de local contra Newells, que fue el anterior a este, el equipo hizo todo bien, no lo pudimos ganar, pero en ese partido sí hicimos todo bien y tenemos que tratar de buscar un rendimiento similar a ese. ¿Y muy apresurado así, si bien se despidió ya el campeonato? Sí, muy apresurado, muy apresurado porque, bueno, nos falta mucho para que termine el campeonato, esto va fecha tras fecha, si bien en este caso River, que es uno de los equipos que más firme está, se perfila como para seguir peleando el campeonato hasta el final. Creo que es muy prematuro porque se puede tocar un bajón como nos tocó a nosotros ahora o un empujón enemigo como nos tocó las primeras tres fechas del campeonato, cuatro, y ganamos los cuatro partidos. Así que creo que tenemos que tratar de conseguir una seguidilla, seis partidos para volver a la pelea. No, no, al contrario, eso te motiva. Lo que pasa es que, bueno, bajamos un poco el rendimiento, seguido de las lesiones, ¿no?, de Luka, de Sabonani ahora. Somos un planteco mucho juveniles que estamos en un proceso de la competición y, bueno, ese primer arranque nos dio la posibilidad ahora de por ahí no estar tan bien y no despedernos demasiado a la punta. ¿Crees que la clave para afianzarse en la punta es empezar a seguir sumando el tres en casa? Sí, sin duda, sí, del local hay que ganar. Prefiero un campeonato de ganar el coche. Ahora tocan dos partidos visitantes. ¿Cuántos puntos tendrían que sacar a Vélez? No, 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 no. Para más o menos decir, bueno, levantamos un punto. No, la situación que estamos tenemos que sacar cuatro puntos mínimos para poder seguir prendiendo el campeonato.